Ni con todos los juguetes de la agencia pueden contactar a Roman Ni por llamada, correo o mensaje de texto, no reciben nada Quien nos haya enviado esta misión falsa se aseguró de que no pudiéramos advertirle Sigan buscando, están cerca Ahí está su camión Ah, que alivio, Tom Uh, miren quien llegó Justo a tiempo, Dominic Hay que movernos, el camión está acelerando Tenemos que bloquear el paso Me colocaré adelante Ratsy, Tess, sujétense Todo adelante, no puedo pasar Dominic Muévete El tipo es rápido No hay mierda El camión se va a caer por la colina Tenemos que chocar contra él Tenemos que... ¡No se detiene! Tom, la bomba está afuera Todo mundo, retírese Yo me encargo No, lo haremos juntos ¡Suscríbete! ¡Bongiorno, Roma! ¡Aquí voy! ¡A ver cómo sales de esta! ¡Correte! ¡Creo que encontré al tipo! ¡Hay nadie! ¡Papaculo! ¡Oltras él! Procediendo de... ¡Sorpresita! ¡Salte ahí! ¡Va a explotar! ¡No! 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 ¡Aquí was de verdad! ¡Vo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Se complican las cosas! ¡Lo voy a perder en cualquier momento! ¡Mierda! ¡Casi me atrapas, baby! ¡Lo perdí! ¡Se me fue!